Hola a todos, bienvenidos. Esto es Fragancias en 5 Minutos en mi canal, Perfumes, Fragancias y una Pizca de Fe. Yo soy Adriana y aquí disfrutando de un día maravilloso. Tuve un evento hoy en el trabajo y por eso me ven que ahora sí, ahora sí me arreglé un poquito más. Y hoy les traigo una joya, una joya que conseguí ya hace como un mes y que mi hija me ha estado rogando que por favor se la dé, porque luego quedamos, intercambiamos perfumitos y así conocemos más, pero ella quiere, quiere, quiere esta. Y le dije, hija, permíteme, todavía no hago el video, déjame reseñarla. Y bueno, ya, por fin, aquí está. Esta es una joya de la casa Al-Harmine, que es una casa oriental o casa árabe y este perfumito se llama Rawah. Si ven mi video de los perfumes que regalarle a mamá, hablo de este muy rapidito porque es realmente maravilloso. Este perfume viene en una botella divina, miren nada más, lindo perfume. Ahora, este perfume lo que tiene en particular es que es un dupe o es un perfume similar a lo que es Carolina Herrera Good Girl y también a mucha gente le recuerda a Black Opium de Yves Saint Laurent. Bastantes acordes avainillados de flores blancas, también un poquito cálidos y especiados, dulce. Ahora, las notas, por favor pongan atención, almendra, café, ok, almendra y café. Tiene jazmín tuberosa en el centro, tiene también oris y luego tenemos el cacao, la semilla del cacao. Para el cierre tenemos vainilla, abatonca y tenemos madera de sándalo. Este es un perfume que se puede usar, bueno, en muchas ocasiones. Tiene una duración, un sillage, lo que se llama en inglés, que es cuando ustedes van caminando y dejan esa estela atrás de ustedes. Es un perfume que dura más de 10 horas en la piel. Un perfume delicioso, un perfume sexy. Algunas personas dicen que es un unisex. Yo no estoy muy de acuerdo, a mí se me hace un perfume muy femenino. A pesar de ser dulce, no es ofensivo. No es un perfume que sea hostigante, empalagoso o un perfume que vaya a marear a todo el mundo a su alrededor. No creo, este es un perfume muy lindo. Muy, muy lindo. Ahora, algunas de las cosas que hemos encontrado en este perfume y que algunas personas también hablan de esto, es que pudieran manchar la ropa. Entonces tengan cuidado si se lo van a aplicar en alguna prenda que sea de color muy claro para que no los vaya a manchar. Es una muy buena opción, está muy bien hecho. Un perfume de muy, muy, muy excelente calidad. Muy buena calidad. Se los recomiendo ampliamente. Raguá, nuevamente de Alharmine. Y se encuentra a muy buen precio. Este lo encuentran en el internet a súper precio. Yo lo encontré, de hecho, en Mercari. A veces en Mercari uno encuentra joyas porque hay otras personas como yo que se dedican a reseñar perfumes. Y como sabemos, no nos podemos quedar con todos. Entonces los reseñamos y entonces los compartimos con alguien más para poder y así seguir armando la colección y armando las reseñas. Porque de otra manera no se puede. Y para cerrar con lo que es la pizca de fe. Sufrimiento. El sufrimiento es algo de lo que mucha gente habla. Y mucha gente atacando un poquito a nosotros los cristianos nos llegan a decir, si el Dios que tú adoras es tan bueno, ¿por qué existe tanto sufrimiento en el mundo? Yo les diría que una respuesta que a mí me ha llegado mucho es que, bueno, Jesucristo vino a salvarnos, pero Él tuvo que sufrir. Si Él tuvo que sufrir, ¿cómo es posible que yo deduzca que en mi vida yo no voy a sufrir? Bueno, ¿qué tengo yo de especial? Que Él tuvo que sufrir por mí, pero yo no tengo que sufrir. Porque estamos en esta vida que es temporal. Recuerden eso. Estamos en este mundo que está roto. Estamos en este mundo donde se sufre. Porque esto no es el final. Porque esta no es nuestra casa para siempre. Él nos ha preparado una casa donde Él nos va a esperar. Donde no va a haber sufrimiento. No va a haber dolor de muelas. No va a haber lágrimas. No va a haber dolor de estómagos. No va a haber muertes. No va a haber nada de eso. No va a haber sufrimiento. Pero, ¿qué hacemos entonces con el sufrimiento hoy en día? Si sufres por alguna razón, no desperdicies ese sufrimiento. Ofrécelo. Ofréceselo a Él por alguien. Por alguien en particular. Por una causa en particular. Por la paz. Por alguien que esté enfermo. Él toma en cuenta ese sufrimiento. Pues Él sufrió por nosotros. Puedes tú sufrir por alguien más. Si estás experimentando ese sufrimiento, no lo desperdicies. Utilízalo por alguien más. Un abrazo. Bendiciones. Suscríbanse. Y con mucho amor. Nos vemos en la próxima. Bye.